Miren lo que tengo ahí colgado todo chueco. Es mi vestido de novia cuando me casé. Después a ver si me lo pongo. También cuando hago mis videos, me quito todos los anillos y todos los accesorios que tenga porque no quiero que distraiga atención de la decoración de uñas. Qué chula mi niña. Miren, nada más de recargarse así en mi mano, la siento súper caliente. Está bien caliente, pobrecita. Pobrecita niña. La veo como si fuera mi baby, la quiero mucho. Déjenles enseñar lo que estoy usando. Estoy usando algo súper cómodo porque ni nos vamos a bajar del carro, todo va a ser por ordenarlo por la bocina. No sé si te faltar ninguna por la bocina. creo que es bueno ¿te te hagas? bueno ya hace mucho que no les hago un vlog hablando con ustedes este y decidí hacerlo ahora miren ahora no se supone que esté yendo a caminar a esta hora pues ya saben eso de mi condición que en cuanto me da el sol me pongo como esos perros dálmatas pero ahora en la tarde este Raquelita nos pidió si la llevamos a comer unas hamburguesas o no sé qué serán que están lejecitos de la casa entonces no voy a tener tiempo de ir a caminar en la tarde entonces me puse miren tapada tapada no sé si pueden de todo o sea estoy tapada o sea completamente tapada para que no me dé el sol y por eso lo quería hacer ahorita porque me ayuda mucho a desestresarme las caminadas y aparte de eso como ahorita estamos en cuarentena pues más a gusto este me destreso y el salir también así como les digo que vamos a estar viajando ahora no está lejecitosísimos el restaurante ese que quiere ir a Raquelita pero está como a pasadito de media hora tenemos que manejar por el freeway y todo eso está lejos de la ciudad pues entonces por eso decidí irme a caminar ahora y este como es tempranito pues me tengo que tapar así como están viendo que estoy súper tapada este me dio un guamazo en la cabeza aquí que tengo un moretón en la frente porque estaba tirando una basura y no me no me fijé que el cajón estaba abierto y con la pura puntita me pegué aquí ya se me está curando pero pues sí ando bien mayugada de la frente qué más les puedo contar mi perrita está súper enronchada por eso de la primavera la grubby se me pone tan enronchada le estamos dando es por el el pollen del aire le estamos dando medicina para las alergias le damos su shampoo para las alergias un otro shampoo que entre medio de las bañadas le ponemos su shampoo también entonces la estamos cuidando mucho a la canija grubby pero de todas maneras se desespera a la pobrecita porque le hace mucho mucho la alergia en la primavera pero pues ahí andamos con ella tratando de ayudarla otra cosa que estoy estamos mi esposo y yo miren mi hija ya se va a graduar de la escuela hace unas semanas nos dijeron que se iba a graduar un año antes de tiempo la canija chiquilla es bien lista se va a graduar un año antes entonces ya por sí estábamos mi esposo y yo súper emocionados bien orgullosos de ella pues y hace unos que será como una semana por ahí nos llamaron de la escuela y nos dijeron que de todos los estudiantes del año 2020 de su escuela ella es la que tiene las calificaciones más altas de todos entonces eso se llama aquí en Estados Unidos valedictorian que es un gran honor para para pues que uno estudiante se esté graduando con estos esas calificaciones entonces nos han pedido que ella dé un no sé si será un discurso de de ay miren no está dando el sol ahí puedo ver que si puede dar un discurso este porque es pues valedictorian de su de su de su año entonces la canija chiquilla se está graduando un año antes de tiempo más con las calificaciones más altas de toda la escuela entonces miren ustedes saben que ella es bien no penosa no es la palabra es muy reservada esa chiquilla muy reservada entonces le dijimos a la maestra bueno hay que hablar hay que hablar con ella primero y y a ver si ella quiere dar el discurso ese para la graduación que todo va a ser por internet este no sé si van a usar el app de zoom o no estoy segura cómo le van a hacer pero todo va a ser por internet entonces no pues seguramente la canija chiquilla dijo que no bien lista bien lista pero bien reservada la canija entonces no quiso la canija chiquilla no quiso entonces así ya contactamos a la maestra de nuevo y le dijimos pues que no que no va a querer entonces así quedó la cosa se puso muy triste la maestra y no es no es su maestra de ella es maestra de la que está encargada de arreglar todo eso entonces no no la dejaron así nada más ahora volvieron a llamar días después de que les dijimos que no y nos dijeron que si por lo menos pudiera ser un discurso y se los mandamos y alguien más lo pueda leer entonces ya hablamos con la canija chiquilla otra vez y le dijimos mi hija pues aunque sea es un discurso y que alguien más lo lea no pasa nada aunque sea así no tienes que verdad este salir en la cámara y que todos te vean ok pues entonces dijo ok está bueno eso que voy a hacer entonces en eso está trabajando para el viernes tiene que entregárselo a la maestra para que alguien lo pueda empezar a practicar el discurso entonces le ha estado trabajando es bien buena estudiante y pienso que por eso agarró las calificaciones que agarró y miren si ustedes se recuerdan que a veces yo me la esperaba en el en el estacionamiento de la escuela y hablaba con ustedes porque esa chiquilla duraba miren de una a dos horas para hacer una prueba o dos pruebas se tomaba su tiempo para agarrar bien las entonces si si es buena para es buena estudiante pues entonces pues si en esas estamos ya se me va a graduar la canija chiquilla mi esposo me dice que vas a hacer con esa chiquilla en la casa todo el día y yo le digo pues ya estoy con ella todo el día como estudiaba en la casa pero este si estamos viendo a ver este si ella quiere empezar a hacer lo que mi esposo hace así puede este trabajar en la casa pero pues ya vamos a ver y yo también le ayudo a mi esposo los 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 es un pues es un negocio de familia pues entonces no sé si han visto mi video cuando estoy empacando entonces es lo que yo hago y he estado haciéndolo ya por años antes de empezar a hacer youtube he estado haciendo eso entonces a veces cuando me dicen a mí que las mujeres con uñas largas no no son flojas o no pueden hacer nada yo nunca he hablado de lo que hago porque pues no sé no creo que le importaría a nadie pero el trabajo que yo hago requiere que yo use mis manos muchísimo y rápido entonces cuando oigo eso pienso yo que es a lo mejor mujeres que nunca han tenido uñas largas y y pues por eso no entienden que así se puede hacer de todo pero pues en esas ando muchachas entonces voy a continuar mi caminada este viene a gusto que está la mañanita son como las 6 de la mañana y también quería salir antes que se ponga bien bien fuerte el sol porque no vamos a manejar a los ángeles hasta ya en la tarde entonces todavía pudiera ir a pudiera venir a caminar más tardecito pero no quería porque no quiero que se haga más fuerte el sol entonces por eso aquí me tienen en cuanto a la dieta cetogénica ya cumplí mis 11 meses cumplidos ya y estoy tan contenta estoy tan contenta me siento tan bien y mi masa corporal aunque no he bajado más de peso está bajando la masa corporal entonces lo que eso significa es como que las lonjitas que antes eran lonjotas las lonjitas parecen así como puro cuerito puro cuerito no no tienen volumen entonces la masa corporal continúo bajando de la masa corporal pero peso ya he quedado a 122 a 125 entonces como les digo me siento muy bien continúo tomando las vitaminas continúo haciendo el ayuno intermitente y no sé si va a llegar a un punto en el que voy a tener que incorporar comer más que una vez al día pero la verdad es que para la para la hora que como que son como a las 2 de la tarde ya tengo mucha hambre y como pero a gusto y alguien me preguntó que si la comida que como este a comparación con la comida que ellos comen se ve mucha la comida que yo como y yo me imagino que si ha de ser mucha comparación con una comida normal si se están comiendo sus 3 comidas diarias entonces yo cuando como como y a gusto entonces puede que si sea más comida porque estoy comiendo una comida al día el ayuno intermitente también puede ser no tiene que ser necesariamente una comida también pudiera ser dos comidas o tres comidas pero dadas de cierta hora a cierta hora pero yo de verdad me he llegado al punto y ya llevo meses así que sucedió rápido este cambio como a los 3 meses que siento como que la comida ha perdido ha perdido el control que tenía sobre mí me siento como que como que un peso se me ha quitado de encima pudiendo hacer este ayuno intermitente y la dieta cetogénica ha sido impresionante para mí y como les digo no hacer la dieta cetogénica no significa que no pueden comer postres o cosas por el estilo no todavía uno puede comer cosas pero con ingredientes diferentes entonces ya les he enseñado algunas este recetas de un postre me parece nada más pero hago varias pero no me las como tampoco todos los días puede que en ese día que tengo por ejemplo a mi esposo le encanta que le haga pasteles cuando le hago sus pasteles a él y si yo siento que tengo ganas de algo dulce pues me hago mi postre y él se come su pastel bien a gusto y yo me como el mío pero no es de costumbre no lo hago todos los días digan que una vez por semana dos veces por semana algo así lo que sí me encanta son las fresas ya les he dicho pues sí me encanta que voy a hacer me gustan mucho pero si es una fruta que es permitida en la dieta cetogénica y aparte de eso como ya llegué a mi meta de peso que quiero ya puedo incorporar un poquito más frutas pero con moderación porque este pues después este el azúcar carga el hígado y el beneficio de la dieta cetogénica pues se pierde ándele pues voy a seguir caminando voy de subida y este ahí les hablo al ratito aquí estoy en mi cuarto de trabajo estoy grabando poco a poquito desprendo estas luces desprendo ahí está porque cuando se graba tiene que ser un lucerillo pero muchas luces ven como se ve la diferencia ok entonces les estoy grabando el proceso de un mes de manicuras y es lo que estoy haciendo ahorita voy a prender mi cámara para que puedan ver el proceso pues tengo que acomodar las cámaras aquí ahí vamos ahí vamos y me ayudo con este palito para acomodar la cámara para abrirla para acomodar el lente para hacer todas esas cosas entonces aquí estoy y eso es lo que voy a hacer ahorita ya está prendida la cámara y a ver acomodar por aquí por allá pues entonces voy a continuar aquí ahí quedó yo creo grabando y acomodando ok entonces ya estoy lista para empezar a grabar nos vemos al ratito miren lo que tengo ahí colgado todo chueco es mi vestido de novia cuando me casé después a ver si me lo pongo bueno ahí ya quedaron las uñas con un tono más fuerte ya grabé el tutorial para esa parte del video ahora tengo que subir un video acá voy a estar subiendo un video a mi canal de ASMR y después de eso tengo que trabajar después tengo que empacar unas cosas después a cocinar y para ese tiempo pues no sé qué va a pasar después pero ahorita a trabajar en la computadora entonces me solté el cabello para estar más cómoda también cuando hago mis videos me quito todas las mis videos de decoraciones de uñas me quito todos los anillos y todos los accesorios que tenga porque no quiero que distraiga atención de la decoración de uñas y miren mi cabello ahí la llevo con mi cabello este creciendo creciendo entonces eso me da mucho gusto de que me esté creciendo otra vez el cabello bueno aquí vamos a empezar entonces pues como les digo esto toma mi rato y yo pienso que va a estar bastante no puedo hacer eso yo pienso que va a tomar bastante rato para hacer esto porque pues sí entonces esto es lo que tengo que hacer por un rato pero lo voy a dejar aquí subiendo tengo que ir a trabajar tengo que empacar unas cosas y después de eso a cocinar o puede que primero empiece a cocinar y después este empaque las cosas una de esas va a tener que ser pero esto si se está apurando pensaba que iba a durar un poquito más de lo que está durando pero no si está apurándose bastante rápido entonces ahorita ya son las una veinticuatro ya van a ser las una y media Jaime está trabajando y yo también aquí está lo que voy a comer junto con mis fresas y mis nueces estos son los guantes que uso son guantes regulares de hule este y los agarro en grande para que tenga campo en los dedos para moverlos y que no se me doblen las uñas pues entonces lo que sigue ahora es nada más lavar los trastes para que quede limpia la cocina y pueda seguir haciendo diferentes cosas entonces a lavar los trastes para que no si dengue destruido la la pequeña ocasión salvation des ividad président le obligados la dit Entonces a seguir con lo que sigue No sé si les dije que ahorita que estaba Cocinando me doblé esta uña Tan feo, pero feo Me la doblé, dije de seguro se me quebró Y no, no se me quebró Nada más que se dobló, pero feo Ándale pues, entonces ahora voy a seguir Con lo que sigue Ok, entonces voy a empezar a enrollar esto Y cuando que cociné Me quité mis anillos y toda la cosa Entonces lo primero es Esta cosa Que ven aquí Y No es difícil de empacarla Nada más de darle vueltas con este plástico Y Jaime después hace lo demás ¿Cuántas vueltas le doy Jaime? Quería hacer este vlog para pasarme el día con ustedes Para que vean que es lo que hago durante el día Empezando tempranito Y pues aquí me ven Hago de todo Por eso a veces se me hace difícil Estar en YouTube O estar en Contestando preguntas Que lo trato de hacer Pero si se me hace difícil De hacerlo porque Me la paso ocupado Entonces esto ya está Lo que va a hacer Jaime ahora Es hacer lo que sigue De esto Y ahí quedó eso Tienes que coser la cosita todavía Todavía me duele la uña De la doblada que me vi La siento como lastimada Pero pues así pasa a veces En especial cuando uno ya tiene Las uñas pasadas de cierta medida Y pienso que a lo mejor Me las voy a dejar que sigan creciendo Hasta que se acabe el En este Que es el quarantine En lo que los tienen Entonces puede que sí Deje que me sigan creciendo Y saben que como me pongo el brillo Se pega muy fácil al plástico Y a veces Esto también lastima Entonces ya pienso que Por si de tanto año Ya me voy bastante rápido Pero a veces sí tengo que tener cuidado Para no Doblarme las uñas demasiado Porque de que me las doblo Me las voy a doblar Cuando estoy empacando cosas Me tuve que venir al cuarto Porque Grubby Ya les dije de sus ronchas Y tiene mucha calentura Entonces ya le dimos su pastilla Ya le dimos este Con su pastilla Ya comió Lo bueno es que ahora sí comió Pero noto que tiene calentura otra vez Entonces Pueden ver algo de ahí atrás Este Pero aquí está Pobrecita Pobrecita mi niña Pobrecita mi niña Está malita Entonces me vine para acá Al cuarto Porque acá Ay, ay, ay Está el aire acondicionado Miren, tengo escoliosis en la espalda Y me duele tan feo Este Y de vez en cuando Tengo que acostarme Para que se me enderece la espalda Y por eso está bueno Pues que me voy a acostar aquí Con ella un ratito Entonces Voy a ver televisión aquí Y a descansar con grubby Para que le dé el aire fresquito Y pueda sentirse refrescada Porque allá estaba bastante Para mí estaba bien Pero cuando se me arrimó La sentí bien caliente Entonces Quise entrarle al cuarto Donde está más fresco Entonces aquí voy a Relajarme bien a gusto Viendo televisión Qué floja, ¿verdad? No, ya era tiempo que descansara Para estirarle este El espinazo Ese espinazo La espina dorsal Ya no aguanto el sueño Duérmete, grubby Tú duérmete Qué mocha, qué mocha Qué chula mi niña Miren Nada más de recargarse Así en mi mano La siento súper caliente Está bien caliente Pobrecita Pobrecita niña La veo como si fuera mi baby La quiero mucho Ya me voy a empezar a arreglar No se crean que me voy a dar Una gran arreglada Porque Este Ni nos vamos a bajar del carro Entonces andarme Nada más una manita De gato Déjenles enseño lo que estoy usando Estoy usando algo súper cómodo Porque Ni nos vamos a bajar del carro Todo va a ser por Ordenarlo por el Por la bocina Entonces nomás Estoy usando mis tenis A gusto Mis pantalones negros Y una blusa de denim Eso es todo Nada Complicado Porque pues Va a ser Va a ser rápido La ordenada Pero la viajada Es lo que va a tomar Su tiempecito Entonces eso es todo Ok Estamos manejando ya Para el lugar ese Que quería ir Raquelita Ahí me está poniendo gas En el carro Y pues este es un calor Está calor Y aparte el sol Me estaba dando Entonces tuve que poner Esta suera Aquí como ven Porque si no Como les digo Me pongo como dálmata Dejen les enseño Lo que estoy usando Estoy usando Un anillo De Pandora Que no me acuerdo Como se llama Pero tiene los dos Corazontitos Mirenme esa uña Del rincón Que fea se ve Pero es que está reparada Hasta allá arriba Esa reparación La tenía hasta acá abajo Entonces poco a poquito Ha ido creciendo Entonces yo pienso Que ya que me quita Esta manicura Me voy a limar Las uñas Miren quisiera No limármelas Hasta que se acabe Esta cuarentena Y puede que eso Es lo que haga Pero porque esa Esa reparación Ya va arriba Y se me hace Que se ve fea Por detrás Pero bueno Este o si El anillo Otra cosa que tengo Es mi pulsera Pandora Pero esta es mi pulsera Pandora postiza Este La compré De un De un De un vendedor personal Que juró Que era original Era en mis principios Cuando coleccionaba Pandora Entonces La compré Pero Ahora ya Con mucha investigación Ya que sé Sé que es postiza Este Es imitación Pues Y los charms Que ven ahí Pues son Este Algunos son Que decían Que eran Pandora Y no eran Pandora Y otros son Nada más charms Que le fui acomodando allí Pero después les enseño Cómo sé Que no es Una Pandora Pulsera auténtica Entonces sí Nada más esperando Que Jaime Este Acabe con la gasolina Y pues Qué va a pasar No va a pasar Nada más Para manejar Para allá Y eso es todo Este Y después de eso Ya llegamos a la casa Yo me imagino Que ya tardecito Porque de aquí Que manejemos Para allá Y manejemos Para atrás Ya va a ser Tiempo de llegar A la casa A descansar Y Pues nada Ándale pues Me voy a recoger El cabello Para arriba Porque está Súper caliente Así me siento Mucho mejor Porque estaba Un calor Ay miren Aquí se me ve El moretón Bien feo Aquí se ve Peor Y después Se mezcla Esta Marca Euda esta tu máscara Déjenme les enseñar La máscara Que me hizo mi hermana Leticia Miren Qué bonita está Tenemos Tenemos que tener Varias máscaras Porque cuando salimos Usamos una Y pues la Llenamos de microbios Entonces tenemos que estar Cambiándolas Cada ratito Pero esta es mi favorita Miren qué bonita está Y a Raquelita También le hizo una Mi hermana Leticia Y Silvia también Las hizo Pobrecita Me preguntó Que si quería una Y le dije Que no Me da Me da lástima Ponerlas a trabajar Entonces ya Ya estamos Llegando Este Hay un mall Que se llama Victoria Gardens Y está Cerca de ese mall Entonces ya Estamos Llegando Déjenme les enseñar La área Cómo se ve No hay nada De tráfico Estamos aquí Raquelita Entonces ya Llegamos Y la línea Está bastante Larguísima Pero ahorita Todos los restaurantes Las líneas Están súper largas Entonces A ordenar Mija ya sabes Que quieres No Ok tú le dices A Papo Ok Yo no voy a agarrar Nada tampoco Porque ya comí Ya vieron la comidota Que me eché Yo estoy bien Jaime dice Que no va a comer La única que va a agarrar Comida es Raquelita Oye mija Te vas a comer La comida aquí O hasta que lleguemos A la casa Que no va a comer Antes de llegar A la casa Tenemos que pasar Por una tienda De comida Y también Por otra tienda Entonces vamos A hacer eso Ahorita Ahí me veo rara Apareco como Extraterrestre De los ojos A la casa Tiene One pound Two packs For a dollar $15.99 For two pounds I think that's good You still have some What do you want to get Maybe I think that's good In the beginning Thank you Thank you Entonces venimos saliendo De la tienda Stater Brothers Como pudieron ver La línea donde están Las lentejas Estaba completamente vacía Y necesitamos lentejas Porque es la comida Que les damos A los perritos Lentejas mezclado Con carne Y otras cositas Para su comida De la semana Entonces no había Estaba agotada Las lentejas Entonces vamos a ir A otra tienda Para ver si Si encontramos allí Lo que si encontré Son estas Estas fresas Que huelen Tan riquísimo Ay que bonito Huelen Entonces miren Que fresa Otra es una cajota De fresas Entonces ahora Vamos a ir A otra tienda Para ver si Encontramos ahí Las lentejas Vamos a ir ok ya llegamos a la casa dejen les enseño lo que compramos parece un pantapájaro ok compramos crema y este polvito para ponerlo en la en la crema queso casero fresco dos y estos que Jaime quiere que se los haga en la noche son unos panecitos con su café una salsa de barbecue dos chocolates para Jaime y que más a ver acá no encontramos las lentejas pero carne si a ver esta carne de aquí también encontramos tocino a Jaime le encanta el tocino y también encontramos costillas de res estas yo creo que las vamos a hacer mañana dos paquetes y eso es todo y las fresas entonces a guardar todo esto y ya empezar a relajarme para poder descansar ahora sí poder descansar no 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 panecitos estos para jaime ahora a esperar 16 minutos de 13 a 16 minutos esto es un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!